Buenas tardes. Autoridades del departamento de Oruro decidieron ampliar la cuarentena hasta el 30 de abril a raíz de los nuevos casos de coronavirus que se registraron en las últimas 48 horas. Después de 22 días de silencio epidemiológico, el pasado viernes se registró el noveno caso donde la víctima falleció después de conocer su diagnóstico y en las últimas horas se registraron otros dos nuevos casos. Un varón de 56 años de edad, de profesión zapatero. La fecha de detección al paciente es el 9 de marzo en el Centro de Salud de Rafael Pavón. No tiene un nexo epidemiológico, este caso positivo. Está en aislamiento en domicilio. Esta paciente tiene siete personas de contacto directo. El segundo caso positivo es una mujer de 49 años de edad, transferido del Hospital de Guanuni de la Caja Nacional de Salud al Hospital Obrero. Asimismo, las autoridades del Servicio Departamental de Salud de Oruro confirmaron que actualmente existe 20 sospechosos de portar la enfermedad, cuyas muestras ya fueron enviadas a laboratorios en la ciudad de La Paz.